Jesucristo se hizo diablo, Jesucristo se hizo serpiente, cambió su naturaleza divina para hacerse hijo del diablo. Hoy día las redes sociales están plagadas de personas que creen que tienen la autoridad para enseñar por el simple hecho de que vieron una prédica en internet o porque interpretan la Biblia a su manera. Es decir, hoy día no todo el que te dice que cree en la Biblia es verdaderamente un creyente en él. Y esto lo digo porque hay muchas personas enseñando en las redes sociales que en realidad no tienen que ver nada con la Biblia ni con el cristianismo histórico. Tampoco refleja el carácter moral ni espiritual de lo que es el cristianismo bíblico centrado en Dios y su palabra. Hace poco estaba indagando por las redes sociales y me encontré con un video bastante interesante de un muchacho que al parecer es discípulo del autodenominado apóstol Jonathan Mesa, donde este habla y dice muchas incoherencias. Este dice que Jesús se convirtió aún en una serpiente y en un diablo. Quiero que me acompañen a ver este video y luego vamos a estar refutando sus mentiras. En Números 21 vemos como Jehová le dice a Moisés que se haga una serpiente ardiente de bronce en un asta y que se la mostrara al pueblo de Israel para que éste sanara de las mordeduras de las serpientes. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa este suceso? La respuesta la tenemos en Juan 3.14, donde dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Cómo? En un asta. ¿Cómo? Como serpiente y ardiente. Es decir que nos está diciendo que el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, iba a ser levantado como serpiente. Y en toda la palabra de Dios vemos como la serpiente representa maldición, representa diablo, representa a Satanás. Entonces nos está diciendo que Jesucristo iba a ser levantado en un asta como serpiente, como maldición, como diablo. Efectivamente, así lo dice la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Jesucristo se hizo diablo, Jesucristo se hizo serpiente, cambió su naturaleza divina para hacerse Hijo del Diablo. Pagó por nosotros tres días y tres noches los mismísimos infiernos, para que ahora tú y yo seamos redimidos y tengamos la naturaleza divina. Jesucristo se hizo diablo, se hizo maldición, para que tú y yo ahora seamos hijos de Dios benditos. Ya se fijaron claramente que este muchacho hace una pésima exégesis de ciertos pasajes que no tienen que ver nada con que Jesús se hizo diablo. En primer lugar, no hay un solo versículo donde la Biblia diga que Jesús se hizo serpiente, se hizo diablo. Y mucho menos donde diga que Jesús se hizo hijo del diablo. En segundo lugar, tenemos que entender que cuando la Biblia dice que Jesús era levantado como la serpiente en el desierto en los tiempos de Moisés, era porque Dios permitió en su soberanía de que las personas que miraran a esa serpiente, las personas se sanaran. Y es por esa razón que la Biblia dice que Jesús fue levantado como la serpiente en el desierto, para que todo aquel que lo humilde a él sea sanado de los pecados del alma. Pero no dice que Jesús iba a ser levantado, iba a ser llamado serpiente, diablo, Satanás, ni nada por el estilo. Aparte también tenemos que entender que en el Antiguo Testamento existen muchos tipos y sombras que en el Nuevo Testamento se cumplieron. Tal como la profecía de Jesús, las profecías de Daniel que están en el libro Apocalipsis y muchos otros misterios. Otra cosa que tenemos que entender es que la palabra de Dios dice que maldito es todo aquel que es clavado en un madero. Pero ¿quién declara maldito a aquel que es clavado en un madero? La ley. Y es decir, Jesús por nosotros se hizo maldición, fue declarado maldito porque llevó nuestros pecados, nuestra maldad en esa cruz. Y es por esa razón que Jesús es declarado maldito. Sin embargo, Él no es maldito, Él es bendito porque Él venció la muerte, Él venció el pecado. Si Jesús no hubiese vencido el pecado, no hubiese vencido la muerte, simplemente fuera estado bajo la maldición de la ley. Hubiera sido un maldito porque hubiera sido un pecado igualmente. Pero como Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día, es por esa razón que Jesús es un bendito. Es Dios encarnado. Jesús no es ningún diablo ni nada por el estilo. Este muchacho simplemente no leyó el versículo ni el capítulo completo a ver qué dice. Pero nosotros sí lo vamos a leer para darnos cuenta de la pésima exégesis que hizo este muchacho. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue entregado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Y fue así como Dios nos dio el Espíritu Santo. Cuando Jesús muere, Él promete darnos el Espíritu Santo. Y luego dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la Biblia es muy clara y dice que nosotros éramos reos de muerte porque todos hemos pecado. Sin embargo, el Padre envió a Jesús a morir para reimirnos de la maldición de la ley. Porque el pecado fue cargado y derrotado con el poder de su resurrección. Y bueno mi gente, déjenme saber ustedes que piensan acerca de la declaración de este muchacho. También los invito a suscribirse aquí abajo a este canal. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!